La policía y el cuerpo de bomberos de Quito pues hallaron en la quebrada del nuevo puente El Chiche que tiene una altura de 200 metros apreciadamente el cuerpo lamentablemente de un joven de 19 años. Personal de emergencia indicó que se trataría de un posible accidente. Bueno en este punto se desplegó dos unidades, una camioneta de primera respuesta, una unidad de rescate con ocho efectivos. Se realizó lo que son trabajos de polipasto, sistemas para extracción y ascenso de la víctima para ser entregada a medicina legal, posterior a ellos que realicen su propio trabajo. En el sector existe una cámara de video de vigilancia a las 24 horas, obviamente son alertadas al ECU-911, posterior son remitidos a bomberos Quito para cualquier tipo de emergencia en el lugar.